Hola, amigos y amigas del canal Portulacaria, Bonsaguis Leo. Hoy, muy buenos días a todos, vamos a trabajar esta gran Portulacaria. No lo podéis perder. Otra cosa que os voy a decir. Algunos de mis suscriptores han dicho que hago los trabajos que no se ve bien el trabajo. Cierto. Cierto. Hoy vamos a trabajarla en primera persona, para que se vea todo el trabajo bien. A veces, claro, es que quiero salir yo a la cámara y es verdad que la gente como vosotros queréis ver el trabajo. ¿Para qué me queréis ver a mí? Entonces, vamos a intentar, vamos a hacerlo en este vídeo. Vamos a sacar la Portulacaria para que todos los trabajos de aquí en adelante se vean bien. Un saludo muy fuerte y a trabajar la Portulacaria y a explicarla. Esta gran Portulacaria que tiene, bueno, pues de 35 años para adelante. Nos vemos. Bueno, chavales, espero, bueno, ahora se ve bien, ¿no? Los vídeos también tienen que ir evolucionando a mejor. Por eso digo que los comentarios a veces van, a veces, bueno, bastante bien para que se vea el trabajo muy bien de esta Portulacaria. Esta tiene por lo menos más de 35 años. Esta me la encontré en un container. Mirad todo lo que tiene ahí y ya os explicaré ahora cómo lo vamos a trabajar. Mirad. Ahí, aquí, ¿dónde? Ya voy. Aquí. Tiene como unas patitas de elefante, ¿veis? Bien marcaditas. Por eso también, bueno, entre que le gustan los elefantes y mirad que, como los deditos del elefante, como se quedan marcados. Ahí está. No lo abrazo con la mano. O sea, ya os podéis hacer una idea de cómo es esta Portulacaria. Mira, espérate que le voy a dar una botecita. Y ahora vamos a explicar también los trabajos. Mirad, mirad, ¿qué le vamos a hacer? Este es vuestro, la parte trasera. Desde aquí también un fuerte abrazo. A todos esos que, a todos vosotros que os suscribís al canal de Portulacaria. Bueno, vamos a ir haciendo cositas. Mirad, yo aquí le puse un alambre. Para este alambre se lo voy a quitar ahora. Vamos a cortar. Eso no hace falta que se vea porque es cortar el alambre y ya está. Y ahora voy a explicar qué forma, qué formación más o menos le vamos a dar. ¿Vale? 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 No sé si... Bueno, ahí. Mirad. Este es vuestro parte trasera. ¿Por qué la parte trasera? Pues porque aquí tiene el tronco hacia atrás y entonces cuando vemos nuestra Portulacaria de frente nos da la sensación de que ese tronco está como mirando hacia el otro lado, hacia nosotros. Y esta para mí es la parte trasera y esta de aquí es vuestra parte y la mía delantera. Ahí. ¿Vale? Entonces, lo que yo le quise hacer fue abrirla más de anchura y abrir esta y esta más de... Intentar abrirla de ancha y le vamos a poner un alambre aquí, que ya se lo puse antes, y luego otro aquí, en este lado. Y la vamos a abrir un poquito así, yo creo que hasta aquí... Sí, se ve bien. Hasta aquí ya estaría bien de anchura. Y aquí. Y esta de aquí. Ahí. Para... La alambramos, la ponemos así un poquito de ancha, esta la dejamos que crezca más y abriremos un poquito la rama cuando vaya ramificando o saliendo nuevas rotaciones, pues la abrimos para darle la anchura de esto, de esto. ¿Vale? Y aquí, con esta de aquí, le daremos también la anchura a esto. Una buena anchura, para que nos dé la triangularidad, tanto de aquí como de aquí. Y luego, de la parte trasera, de la parte delantera también, y de la parte trasera también. Pero también lo que quería hacer yo es cortar bastante todas las ramas. ¿Veis? Aquí han salido ramas. Y si yo, esta rama, la dejáramos súper largas, la cuestión es que subirían hacia arriba, esta. Esta de aquí, subiría hacia arriba y, bueno, sí que a lo mejor echaría otras rotaciones por entre las hojas cuando dijera, pero siempre tendríamos una rama muy larga hacia arriba. Entonces, lo que quiero hacer yo con la portulacaria esta, es pinzarla bastante, bien pegadito al tronco. Para que haga una ramificación pegada al tronco. Eso que estoy diciendo de la anchura de nuestra portulacaria, yo de momento lo voy a dejar. Pero no sé si con el tiempo lo quitaría. De momento lo voy a hacer así. Vamos a alargarla un poco de ancha. Y lo demás todo muy pegadito al tronco. ¿Veis? Vamos cortando pegadito al tronco para que ramifique muchísimo más y tengamos toda... Toda la ramificación pegadita. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que la brotación pegada al tronco se... Ahora estamos cortando. Y al cortar... Y al cortar... Pues ramificamos mucho más la parte de arriba. Y tendremos una brotación muy pegadita al tronco y muy chula. ¿Veis? La brotación que ha pegado... Guapísima. ¿Lo veis? Ya lo estamos pegando al tronquito. Si la dejáramos crecer toda mucho mucho, lo que bien digo sería es que tendríamos ramas muy, muy largas... Y ramificación poca. Así en la cuestión. Ahora la dejamos más pegadita. Y con una ramificación cuando salga... De cada corte saldrán dos nuevas brotaciones. Y ahora que está en el tiempo de crecer... Pues va a crecer como... Vamos... Como... Como un elefante. Ahí está. No nos hacen falta... Ramas muy anchas. La portulacaria es un... Es una planta que si la tenéis en casa... Mira, aquí tenemos una en horizontal, por la vamos a quitar... Ahí, en horizontal. ¿Qué es en horizontal? Vamos a tener dinero en casa. Porque es la planta del dinero. Tanto esta como la jade. Hemos cortado la rama larga. Sí. Hemos cortado, a ver... La ramita esa larga que la quería dejar yo aquí. ¿La hemos cortado? Bueno, es igual. Pues vamos a... Entonces, vamos a hacer una cosa. La hemos cortado, ¿no? Pues... Vamos a hacer otra cosa. Por eso digo que muchas veces... Lo que tenemos que hacer es... Bueno... Al principio, dejarla crecer... Para más o menos saber la formación que le estás dando... Pero... A lo mejor dejas esta rama. Ahí, cortamos. Y... Quería ponerla más ancha, pero... A lo mejor si la cortamos... Toda... Ya que hemos cortado aquella que no nos hemos dado cuenta... Pues lo que vamos a hacer ahora es... Lo que estamos haciendo antes. No pasa nada. Aquí hay que venir a disfrutar. Y mientras estás cortando... Estás disfrutando. Porque le vamos a dar mucha mejor rotación. Hemos dicho al principio... De dejar... La rama... Esta... Aquí más larga para ampliar nuestro... Nuestra gran portulacaria... Pero aquí... La hemos cortado. No nos hemos dado cuenta de la hemos cortado. ¿Qué pasa? Pues no pasa realmente nada... Porque me lo estaba pensando... De... De qué hacer. Pero he visto muchas cortulacarias... De este gran tamaño... Y queda muy, muy chulo... Toda la rotación pegadita, pegadita... Al tronquito... Al tronquito... No queremos... Como bien digo... Ramas... Largas... Queremos ahí... Un troncazo... ¿Veis? Ahí... Y aquí... También... Cortamos... Y veis... Tenemos una buena... Brota... Ahí... Este también... Aquí... O ahí... A ver... Ahí... Vamos a cortar el momento... Ahí... Y ahí... La parte de arriba también se ve... Pues venga... Ahí... Mirad... Que... Pedazos... Que había echado... Esta... A ver... Que viéramos... Luego la visualizamos... Y vemos más o menos... Cómo... Lo dejamos... Ahí... Al pinzar... Multiplicamos... Todas las brotaciones... Y... Tendremos... Bueno... De cada corte que le estoy pegando... Salen dos nuevas brotaciones... O sea... Imaginaros... Cuando brote... Lo vais a ver... Cómo... Cómo... Cómo ha brotado... Y veréis... La... La... Lo... Lo... Lo guapo que es... Ahí... Yo la quería poner un poquito más de ancha... Pero... También... Si la poníamos también... Que me lo estaba pensando... ¿Eh? También muy ancha de aquí así... Poniéndolo así... Y poniéndolo así... Le tendríamos que ampliar... Las ramas mucho... Pero... El tronco... Yo creo que queda más... Mejor... Pegada... Al tronquito... La brotación... Mucho... Verde... Y bien ramificadita... Porque ya tenemos aquí... Nuestro... Tronco... Bueno... Ya... Es... Ya ha engordado esto... Una locura... Una bestia... Una bestia... Estos de aquí... Se los vamos a dejar... Y este... Hay... Ramas... Que son... Estos tan gruesos que... Que no han salido... Ni brotaciones... Ahí... Esta de aquí... No sé... A ver... Si ahora lo vemos desde ahí... Y como lo vemos... Bueno... Pues vamos... ¿Veis? Ahora... También lo que había pensado antes... Era para probar... Lo de la rama ancha... De un lado hacia otro... Pero si ahora... Pero si ahora... Por ejemplo... Desde aquí... Como se ve... Aquí esta zona... Vamos rellenándola... Toda... Con verde... Todos los tronquitos... Se van viendo... Estos de aquí... Este... Vamos también a cortar un pelín ahí... Porque... A ver... Ahí... Olé... Ahí... Y entonces... Los de aquí... A lo mejor... Subiremos un poquito más arriba... Para cubrir... Todo este espacio... Y ir rellenando... Toda... Como bien digo... La brotación... Verdosita... En toda... Nuestra portulacaria... La gran... Portulacaria que veis... El... De esto que ha pegado... Mirad, mirad... Mirad... Que tronquitos... Bueno... Los troncos se los voy a dejar estos... Que no tienen ninguna protación... Pero... Lo ves de ancho... Pues rellenar todo esto... De anchito de verde... Y quedará súper guapo... Siempre que se nos vean... Mmm... Los troncos... Despejados... Y luego arriba... El verde... Ahí... Mirad... Que pedazo... El rama había echado ya... De grande... O gorda... Mirad... Y ahí... Vuestro frente... ¿Veis? Ahora... Todas las nuevas protaciones... Que nos vayan echando... Se multiplicarán... Cada corte... Por dos... Al multiplicarse... Pues se llenará... Se llenará más... De verde... Aquí... También vamos a cortar... Ahí... Y ahí también... Ahora lo vamos repasando... Y si no hemos dejado alguna... Pues... Ahí... Esto se cubrirá también de verde... Pero todo el contorno del tronco... Se verá... Se verá guapo... Esto es la parte... Vuestra... La parte delantera... Mirad que bonita... Cuando esté en su maceta bonsai... Bueno... Mirad el trabajito que le hemos hecho... La hemos dejado bastante peladita... Lo que decía antes... Mirad todo... Todo lo que le hemos sacado... Bastante... Ramas largas... Lo que os decía... Que desde aquí... Era... Alargarlo... Pero no estaba muy seguro... Tampoco de este trabajo... Era... O dejarlo... Y con el tiempo... Cortarlo... Pero como hemos cortado... La otra rama... Que venía por aquí... Pues ya hemos decidido... Dejarla así... ¿Qué pasa? Que si yo... Con el tiempo... Quisiera alargarlo... Para dar anchura aquí también... Pues... Lo que pasa es que... Si le daba también anchura... Me lo estaba pensando... Porque al darle anchura de aquí... Y de aquí... De ancho y de largo... Tendríamos que haber dejado también... Más... A lo mejor más ramificación... Por la parte de arriba... Yo he visto... Portulacaria de este tamaño... Muy bien pinzadita... Pegada al tronco... Bien ramificada... Y queda... Súper guapa... Súper... Súper bonita... Mirad... Qué chulada... Y bueno... Este vídeo... Yo creo que... Se habrá visto... Bastante bien... Es que siempre... Quiero... Otra cosita... Bueno... Grabaremos... Otro vídeo... Y ya lo diré... Como bien digo... Esta portulacaria... Tiene por lo menos... Más de 35 años... Fue... La que fusionaron... Una gente... Fusionando... Tres troncos... Y se han fusionado... Bueno... Fusionado o no... Se han entrecruzado... Y ya no hay forma... De quitarlos... Yo por eso... Hice el otro nuestro... De las clases... Para... Fusionarlo... Con el tiempo... Se hará una gran portulacaria... Bueno... Desde aquí... Espero que el vídeo de hoy... Os haya gustado... De la gran portulacaria... Gracias a todos... Por estar ahí... Y un fuerte... Abrazo... Adiós... Que me voy... Que me voy... Jeje... Jeje... Adiós... Adiós...